Un canal de la Fundación Internacional de las Américas. ¿Qué tal mis amigos? Muy buenas noches. Aquí estamos hoy lunes 20... No, lunes 2. Ah, 2 de octubre, ya dejamos septiembre. ¿Qué pasa, loco? Aquí estamos, en fútbol al día, en Multimedios Costa Rica. Iniciando una semana sabrosa, rica. Rica por los acontecimientos que se han dado y rica por lo que viene, la clasificación al mundial, que hace rato estamos en el mundial, pero digamos para oficializarlo. ¿Cuándo lo escucha a Fabio diciendo? Fabio no está, así es que no hablemos de las personas de los difuntos. ¿Qué tal, Mimi? Hola, sí, hola, ya estoy por aquí. Y de una vez ya en redes sociales, porque de verdad, de verdad, a todos en sus casas, hoy traemos unos temas que, bueno, como dice Josué, vamos a ver si terminamos todos aquí sentados al final. Me incluyo. Mimi está feliz, Mimi está contenta, Mimi está alegre, porque, ¿por qué, Mimi? Ay, no sé, muchas cosas. Un 2-0, un 2-0, ¿qué anda por ahí? Muchas cosas, este, un 2-0, será, es lo que me tiene contenta. Un 2-0 en casa ajena. Ay, sabe como... Sabe diferente. Sí, 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 tiene un sabor. Que sea ahí, que sea ahí. Un saborcito más rico, sí. Siempre es el sabor rico, pero es como que le ponen algo ahí extra que usted dice, este sabe mejor. No creo que sepa mucho, pero por el rival que se tenga. Diego, buenas noches. Saludos para todos ustedes, compañeros, y hoy, por supuesto, después de un fin de semana que tuvimos mucho fútbol, pasó la noticia, pero vamos a interpretarla, por supuesto, muchísimos temas que trataremos esta noche en Fútbol al Día. Quédese conectado, porque tenemos muchísimo de qué hablar, compañeros y televidentes. Manuel, Solano, Redondo, polémico, ¿cómo arranca esta semana? ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal, amigos? Entramos en temas. Ok, entramos en temas. Saludos a Josué para saludar a Josué. Yo me voy al diablo, a mí no me saluda nadie. No te saludé. Sí, querido Napoleón, si sos, si usted va a volver para un árbol. Ya está, ya está. Yo vengo, yo vengo, yo vine a algo nada más. Esa fue la nota rosa. Yo vine a algo nada más a este programa. Vine a una sola cosa. ¿Ah, sí? A señora Fabio. Vine a afirmar y a sentenciar que hoy, lunes 2 de octubre, ¿qué hora es? A las 8 y 7 de la noche, confirmo a Liga Deportiva Lajuelense como firme aspirante al título del campeonato nacional. Pero usted los... Junto con Zapriza y junto con Herediano. La Liga de Wilmer López pelea por el título. Déjeme, déjeme decirle una cosa. Y hoy usted, hoy a las 8 y qué, 7 minutos, podemos confirmar de que usted se está ganando, es el número 1 en el micrófono, el micrófono caliente. Ajá. Sí. No entiendo por qué. Ya, por el micrófono del que padece más calentura, de todos, porque se brincó hasta el guión y todo, con tal de decirle que hoy pone usted a la Liga Deportiva Lajuelense de primero. Dije que venía eso, nada más. Bueno, arranquemos el tema, no hay problema. Es esta, como lo dice José, efectivamente, esta Liga Deportiva Lajuelense está a la altura del Deportivo Zapriza y del Club Sport Herediano. ¿Será cierto, a pesar de que a Mimi le moleste mucho, será posible que esta Liga Deportiva Lajuelense, con el trabajo que ha venido realizando Wilmer López, desde que Wilmer asumió a la Liga Deportiva Lajuelense, no ha perdido. Obviamente, tampoco es que demuestra un fútbol avasallante, pero los resultados lo tienen ya ahora, en tercer puesto y en solitario. Y ahora, no dependiendo de nadie. Es decir, esta Liga Deportiva Lajuelense, dirigida por Wilmer López, es otro equipo con relación a lo que mostró la Liga de Benito. Nueve partidos, invicto. No ha perdido Wilmer López, ¿cierto, no? No ha perdido. De esos partidos, de esos nueve invictos, cinco triunfos, cuatro empates. Está, bueno, Zapriza está sumando tres puntos. Está cuatro puntos de Zapriza, pero está sólido, está macizo en zona de clasificación. La Liga, con ese poquito que acabamos de decir, la historia, la camiseta y el estadio, en una cuadrangular final, entra a pelearle a mano limpia a los otros tres. Herediano, Herediano, Zapriza y el otro que vaya a entrar. Creo que puede ser Santos. Pocas veces estoy de acuerdo con José, pero creo que esta vez tiene razón, porque la Liga dejó atrás todos completamente los fantasmas de Benito Floro, y ahora se ve totalmente diferente. Ayer le gana a Grecia bien, sin importar lo que haya dicho Walter Centeno, sin importar lo que haya pasado, le gana a Grecia, le gana también al Zapriza, le fue a jugar un buen partido a Limón. Creo que la Liga nuevamente retoma lo que es la raíz de volver a ser un equipo grande, y ahorita se lo pone en una fase de semifinal, de cuadrangular, de lo que sea, y le va a pelear a cualquiera de los dos equipos que tenga ahí a frente. Don Manuel, Don Manuel, Don Manuel, yo lo quiero escuchar usted, a ver, con este tema. Es que estamos viendo, viendo imágenes de Zapriza y Herediano. Zapriza y Herediano. Sí, la pregunta es, si la Liga está a la altura de estos dos que estamos viendo. No. ¿Por qué? Porque no. ¿Y pero por qué? Porque la Liga Deportiva Rajolense viene de una crisis... Qué golazo es el Zapriza. Es un golazo. Continúe. Es un golazo. Disculpe, disculpe el... O sea, hasta en las repeticiones, hasta los videos viejos celebran un golazo en el Zapriza. Sí, 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 está bien. Adelante, Manuel, continúe. Tenía cuidado, ¿verdad, Manuel? Qué horror, ¿verdad? Continúe. Hasta en... Ya, no se quede en eso, Manuel. Se celebran los videos viejos del Zapriza. Nada más, estábamos reconocidos. O sea, les ponen un video de Baristo Coronado y... Sí, sí, hacemos la ola aquí. Y hazle la ola. Continúe, continúe. Dígame una cosa, usted cree que... Bueno, usted ya lo manifestó en esta mesa, que cualquier equipo le podría ganar a Herediano, la Universidad, Carmelita, Guadalupe, excepto la Liga Deportiva de la Valencia. ¿Usted mantiene esa tesis? Es que sí, claro. Pero es que el tema no es un partido. El tema es que ustedes están poniendo ya en un mismo nivel a un Herediano sobrado, como está el equipo del Club Sport Herediano, con paso firme, con números contundentes. Entonces, un Deportivo Zapriza, que ha tenido algunas pequeñas dudas, pero que no hay la menor duda de que este equipo Zapriza estará... Está a un mismo nivel que el del Club Sport Herediano, pero yo creo que dos o tres peldaños atrás está la Liga Deportiva de la Valencia. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. La Liga Deportiva de la Valencia es un equipo, y lo he venido manteniendo yo, y no me voy a venir a contradecir ahora, simplemente porque ha tenido una mejoría el equipo alajuelense. Yo no dudo de que la Liga Deportiva de la Valencia va a adquirir el nivel y la estatura de equipo grande y peleador de títulos, pero el próximo torneo. Este torneo será para que Wilmer López... Porque hay una cosa que Wilmer López no ha podido cambiar, y lo podrá cambiar hasta el próximo torneo. Es que el equipo de Liga Deportiva de la Valencia es un equipo donde hay muchas modestias. Hay jugadores que no están... O sea, no tiene la cantidad de jugadores que tiene el Deportivo Zapriza o el Club Sport Herediano. Ahora, Manuel, eso que usted manifiesta, ciertamente, estoy de acuerdo en el sentido en que alajuelense está un peldaño más abajo de Herediano y Zapriza. Está de tercero. Dos o tres peldaños. Está de tercero, justifica donde está, pero tampoco le compro yo a usted la idea de que no está para pelear el título. Yo he venido diciendo aquí que el fútbol de Costa Rica es muy irregular, y el fútbol de Costa Rica, con un poquito de motivación, unos aderezos más, unos aderezos menos, se puede ser campeón. Nada más una pregunta, una pregunta, para todos, incluyendo a Mimi también. Cuando habían aquellos cruces, ¿se acuerdan? Del uno contra el cuatro y del dos contra el tres, por ahí podría tener la Liga Deportiva de la Valencia algún tipo de posibilidades. Pero ahora, para estar en una final, tenés que ganar o las dos vueltas o ganar la cuadrangular. ¿Y usted cree que la Liga Deportiva de la Valencia pueda ganar las dos vueltas? No, pero puede ganar la cuadrangular. La cuadrangular se la puede ganar. No creo que no. La cuadrangular la Liga la puede ganar perfectamente. Un golpe motivacional, sumado a que haya un condimento extra, además, ya la aficionada Valajuelense está comenzando a caer un poco más. No, no, se la cambio, se la cambio, se la cambio. El aficionado sapricista y el aficionado herediano ya ve a la Liga con otros ojos. Total, buena esa. Ya no son ojos de bullying, ya no son la Liga de Benito Floro, la Liga Débil, la Liga... Ya hay más cuidado. Ya es diferente. ¿Pero usted cree que eso es suficiente para que la Liga pelee el campeonato? Sí, claro, claro, Manuel. Podría ser. Son signos. Cuando la afición rival ve al equipo diferente, lo ve con un poquito más de recelo, con un poco más de cautela, ya no hay tanta burla alrededor. Es porque el equipo está jugando bien, porque se está acercando, porque se está arribando. Podría cumplírselo de Manuel, ¿sabe dónde así le puedo creer yo a usted, Manuel? Que a la Juelense ya no entra tan favorito. Por eso, a la Juelense le quedan dos partidos fundamentales, que es visitar Herediano y visitar Saprisa. El salir bien de esos dos partidos. Tiquiera Guápiles también. Sí, 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 pero Guápiles. Bueno... Es una salidita, ¿dúrgues? Sí, sí, pero Guápiles para mí no cuenta, o sea... No, no, sí cuenta. No, no, para mí no. No, yo ni sí cuento. Es un equipo... Para ustedes sí, para mí no. ¿Saprisa perdió? Sí, 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 Herediano también metió cuatro. Es un equipo que tiene recursos, es un equipo que tiene personalidad de equipo, es un equipo que tiene planteamiento. Manuel, es un equipo que es de los mejores en la parte estratégica y táctica. De los que están en el campeonato... Sí, sí, sí. Es prácticamente lo mismo. Sí, pero del campeonato. Del campeonato, hay tres equipos que están para ser campeón. En primer orden, Herediano Saprisa y a la Juelense. Después saquen del canasto, desde mi punto de vista, yo respeto lo que ustedes pueden pensar, saquen del canasto a los demás. Si usted, si usted va, si es una carrera y hay un uno muy bueno, hay un dos que es bastante bueno y hay un tres que es bastante bueno, ese tres para mí es el Santos de Guápiles. Y la liga... Yo le metí ocho goles en dos partidos. Sí, pero eso no importa. ¿Qué se las me reír de campeonato? No, no, no. Pero Manuel, ya el Santos clasificó a dos cuadrangulares y ¿qué terminó siendo? Nada. Sí, Santos para ser campeón. Yo, Manuel, el Santos para ser campeón. Yo no he dicho que el Santos va a ser campeón, pero por eso le estoy diciendo que yo a la liga no lo doy como favorito para ser campeón. El campeonato está entre Zaprisa y el Herediano, o el Herediano y Zaprisa. Totalmente de acuerdo con usted, Manuel. Que la liga haya recuperado, eso sí, hay una mejoría sustancial. Yo no estoy poniendo, Manuel, yo quiero ser claro, yo quiero ser claro en un punto. Yo no estoy poniendo a la Juelense como favorito para ser campeón. El señor sí. Yo lo que estoy diciendo es que si a la Juelense entra en la cuadrangular, se convierte en candidato y va a pelear por el título. Yo creo que ni siquiera entrando, ya, ya lo es. Antes de Wilmer López, porque creo que usted me entendió mal, mi querido polémico. Antes de Wilmer López, la liga soñaba, pretendía o tenía alguna ilusión, alguna aspiración para ser campeón. No, no, ni siquiera era clasificada. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí se permite el liguismo soñar con ser campeón. O sea, eso es lo que estoy diciendo. No está a la altura de Herediano. O sea, está vendiéndole. No me voy a poner aquí a, no me voy a poner aquí a, o sea, por defender un punto, no me voy a poner a decir babosadas. No está a la par de Herediano. Pero la liga entra a pelear por el título. Tiene la ilusión y tiene la aspiración de ser campeón con esta actualidad que le está dando Wilmer López. ¿Qué cosas tiene la vida, vos vendiéndole humo a los liguistas? ¿Por qué? Porque eso es vender humo. ¿Qué dicen las redes? Eso es vender. Bueno, pues las redes opinan bastante. Don Javier Solís dice saludos, buenas noches. Obviamente el team, Alexandra Acuña, dice buenas a todas. Gana Zapriza, Carmelita 2 a 1. 2 a 1. Le recortaron a Zapriza. Exactamente. Estamos viendo las ramas. Juan Carlos Suárez dice si le regalan los partidos a sí cualquiera. Dice que le regalan los partidos a Alajuela. Y por aquí dice la liga está jugando bien. Veremos qué pasa en la cuadrangular. Así que esos son algunos de los comentarios que están en las redes sociales. Pero, ¿dónde nos vamos, Josué? Nos vamos para Panamá. No jamás. ¿Te vas conmigo? No jamás, por supuesto. Bueno, vamos con desafíos travel a Panamá. El partido ya a la vuelta de la esquina. Nada más tienen que separar su campito en el charter. Último charter que va para Panamá lo tenemos nosotros con desafíos travel. Nada más llamar al 2262-3464. Pocos espacios. Vámonos para Panamá. No solamente para ver el partido. Porque nos vamos del 9 de octubre al 12 de octubre. Entonces, vamos. Vemos el partido. Nos quedan un par de días para vacacionar, para ir de compras y conocer Panamá. Desafíos Travel lo lleva a Panamá para ver la clasificación de la selección nacional. Pausa y volvemos. El mundo no se detiene y necesitas herramientas para ir adelante. La mejor tecnología y la metodología que te da fluidez oral rápidamente. En inglés. Y también en portugués. ¿Qué es el capital de Rusia? Moscú. ¡Para gol, para gol, para gol! En Wizard vivimos la pasión del fútbol. Búsquenos en Facebook como Wizard Costa Rica. Cambie su techo y dele un acabado colonial con teja real. Teja real está producido con la más alta calidad, con tecnología de vanguardia, 100% reciclado y 100% ecológico y totalmente libre de mantenimiento. Ah, y con 15 años de garantía. Solicite su cotización al 2235-0201-2297-2587. ¡Gracias! ¡Gracias! A Panamá con la barra Pura Vida de Desafíos Travel. Nos vamos en el vuelo Charter de los Ticos, apoyando la clasificación al Mundial. Paquetes disponibles, llámenos ya al 2262-3424. O nuestro Facebook Desafíos Travel and Tours. Espacios limitados. Delegaz, con más crédito. Somos los especialistas en crédito para su motocicleta. Sin prima, sin fiador y su entrega es inmediata a cualquier parte del país. Para más información, envíenos un mensaje de WhatsApp a 6271-1340. Estrenemoto, con más crédito. Continuamos en fútbol al día, en la noche. Sí, señores. Un montón de actividades se vienen para Multimedios. Estén pendientes. En el transcurso del programa les vamos a estar informando. Una de ellas, el partido el próximo domingo a la una, una de la tarde en el estadio Jorge Cuti Mongui. Inicio de la transmisión a las 12 y 30, donde se estará jugando un partido de campanillas. El equipo de la Universidad de Costa Rica frente al equipo de Carmelita. Ya les vamos a informar de otras actividades. Pero el tema que continúa ahora es, ¿por qué razón el equipo de Grecia no le gana a los equipos grandes? ¿Cuáles son las razones? Y también, ¿a qué nivel o con quién podríamos comparar al equipo griego? Yo digo, y ha sido mi teoría de todo lo que es el equipo de Grecia, que el equipo de Grecia es un equipo que más bien está haciendo cosas muy grandes para hacer su primer año en el fútbol de la primera división. Ha sido un equipo atrevido, un equipo que no ha entrado a la cancha a buscar cómo pellizcar un puntito por ahí. Y obviamente que las razones por las cuales no le ganan a los equipos grandes son las diferencias que tienen los equipos grandes con el equipo de Grecia en experiencia, en camiseta, en cuanto a lo que es las aficiones, las historias de estos equipos. ¿Sabes por qué es que no le ganan? ¿Por atrevidos? Yo sí, lo que acabo de decir, que es un equipo muy atrevido. Ojo, 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 ojo. Guadalupe es el equipo que más le ha costado a los equipos grandes. Creo que Guadalupe le saca un empate a la liga, le saca un empate a Herediano en casa. Lo de ayer, Herediano sufrió horrores, sudó casi, sudó sangre Herediano para sacar el partido. Gana 2 a 1 porque Herediano tiene mucho equipo. Con Cartaginés pierde 3 a 2 en un desenlace de partido increíble, donde también el partido era para quedar empatado. Pierde contra Zapriza 1-0 con el último gol aquel de Jonathan Moya. Pero Guadalupe es último lugar. Grecia se ha comido, como entre todos los equipos grandes, se ha comido como 20 goles. Pero está ahí, en zona de clasificación, está metido. ¿Con quién lo podríamos comparar? Es un equipo chico. Es un equipo chico. ¿Con mentalidad grande? Tampoco. No, el entrenador. Si tuviera mentalidad grande... No, si tuviera mentalidad grande, algo hiciera contra los grandes. No es un equipo con mentalidad grande. Jugar en el fútbol de Costa Rica, que es tan irregular y tan bajito, apostándole a jugar contra equipos de par y ser atrevido. Lo que sí es, es atrevido, Grecia. Y la propuesta es atrevida. Lo que pasa es que usted no puede ser atrevido con los grandes. Tiene que tener medidas. ¿Sabe por qué? Y cuando los grandes agarran a Grecia, lo vapulean, lo golean, lo bailan, lo ridiculizan. ¿Sabe por qué? Porque el técnico, el técnico del equipo de Grecia, es un técnico de mentalidad grande. Es un técnico que cree que él está dirigiendo a Zapriza, que está dirigiendo al Herediano, que está dirigiendo... Tiene que ubicarse, Manuel. Cree que se está dirigiendo a él mismo. Que él se está dirigiendo a él mismo y él no ve las dimensiones, él no mide las consecuencias que tiene. Entonces no va para ningún lado. ¿Cómo que no va para ningún lado? Igualmente, de los tres partidos que ha tenido Grecia contra los grandes, yo creo que con Herediano hizo uno de los mejores partidos, pese a que perdió. Y tuvo mentalidad de grande. Le jugó de tú a tú. Diego, es cierto. Le jugó de tú a tú. Diego, pero eso no vale de nada, perdés. Sí vale, porque esa mentalidad de grande la aplicaste contra los chicos. Y por eso está ahí. Esa mentalidad de grande, bien dicho por Diego, esa mentalidad de grande lo ha llevado a otros partidos, a otros escenarios y lo ha hecho ganar. Sumar y estar metido en zona de clasificación. Es el grande de los chicos. ¿Para qué querés un equipo chico? Una buena definición esa. Muy buena. ¿Para qué querés un equipo chico que se le atragante a todos los equipos grandes si después pierde contra los equipos de la misma estatura? Él es atrevido, casi llegando al suicidio, porque él quiere un equipo que juegue al fútbol con palma de defensa, con blanco de defensa. Manuel, igualmente, cuando Grecia subió a primera, con esos mismos nombres, con vallecos, con blanco, con todos los que tenían, ¿quién ha dado un 5 por Grecia? ¿Quién? Ni siquiera está detenido. Grecia es quinto de la tabla de posiciones con 18 puntos. Está a un punto de Pérez Celedón, está a un punto de Pérez Celedón y está a, a ver, y está a tres puntos de Liga. Está a la altura futbolística, está a la altura, y no te me vayas a resentir de antemano, porque ya ven que me volviste a saber con nosotros. Está Zapriza, Herediano, perdón, Herediano, Zapriza. No, 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 no. Herediano. Zapriza. Herediano. Herediano. Zapriza. Santos de Guapeles. Y hay un grupo, un grupo como de cuatro. El Santos. Que están a la misma altura. La Colina. La Torre de Babel. A la Juerencia. Eso es tan irresponsable. No, no, no. Eso es tan irresponsable. Manuel. Grecia. Por favor. Pérez Celedón y Limón. Uno trata al menos de tener serenidad, pero cuando usted dice esas cosas, Manuel, no se puede tolerar, Manuel. Deje al Santos en paz. El Santos es un equipo pequeñito que está jugando la Liga, la Liga de Campeones, con equipos de par igual a él. Dígame. Va a jugar contra el Olimpio, en un chabla con Cacá, y si entra en la Cacá, va a ser goleado. Dígame una cosa, ¿en qué sería convertido la Liga Deportiva de la Juerencia en una obsesión por ingresar a la zona de clasificación? Bueno, lo que fuera. ¿Y el Santos entra cada rato? ¿Cómo cada rato? El Santos no está en la Coca-Cola, Manuel. Este es un torneo previo. Esto es una previa. Pero pasó más rápido que la Liga. Lo que usted me quiera decir es una previa, con equipos de par, deje de estar vendiéndole la idea de que el Santos es un equipo grande por encima. No, no, deje usted de engañar a los liguistas, diciéndole que la Liga Deportiva de la Juerencia está a la altura de esa prisa y está a la altura del herediano. Estás diciendo cosas que yo no he dicho. Sí. Estás diciendo cosas que yo no he dicho. Porque la Liga está a la altura del Santos de Guapines. Te desviaste del tema porque te enojaste. Te desviaste del tema porque te enojaste. Te desviaste del tema porque te enojaste. Es que me enoja. Bueno, está bien, me enoja. Es simple. Está bien, me enoja. Me enojan tus engaños. Bueno, está bien. Es simple. Mi criterio es uno. Muy bien por Grecia. Bien porque anime. Hasta ahí. Porque para mí, un equipo que anime el campeonato, pero que lo vapulean los grandes. Pero que está cerca de zona. Que anime los chiquitillos. Que anime ahí el vacilón. Johnny, pero así animando. Y en ese chinguecito que usted dice que se tiene Grecia en el campeonato nacional. Sí, pero que ustedes están descartando. Ustedes están descartando a Pérez Celedón, al mismo Santos. Sí, pero porque, ok. No lo estamos descartando. Pero Grecia está encima de ellos. Ustedes. O sea, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo vas a hablar Maravillas del Santos y vas a decir que el Santos sí y que vas a decir que Grecia no? Si Grecia está arriba de Santos. Pero nadie está hablando Maravillas del Santos. Lo que estoy diciendo es que Grecia, y el otro día lo dije aquí, entre Grecia, Santos. Si Grecia sigue así, porque yo estoy seguro que Pérez Celedón y el Santos sí le van a pelear puntos a los grandes. Y si Grecia no tiene la capacidad de pelear esos puntos a los grandes, señores, aquí mismo le digo Grecia no entra. Grecia para entrar tiene que pelearle puntos a los grandes. Pero el Santos le pelea a los grandes, está bien, le pega a los grandes. Y ayer Pérez no le metió cuatro. ¿Con esa mentalidad dónde vas a llegar entonces? Déjeme contestarle a él. Dos equipos arriba. Zapriza y Herediano. No, no, no. Dejame terminar. No, no, no te dejaré terminar porque ya Mimi te... Bueno, Herediano y Zapriza. Herediano y Zapriza. Porque ella sea mujer no sé eso. Y luego, y luego, por el tercer y cuarto lugar, al mismo nivel están la Liga, Santos, Pérez Celedón, Grecia y Limón. Bueno, ahí está viendo la tabla. ¿Cómo va a poner a la Liga en el mismo lugar que Grecia? No, 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 no. ¿Y sabe qué? Es que no estoy poniendo la historia. No estoy poniendo la historia. Estoy poniendo los resultados que hay. Manuel, por qué ha sucedido en el fútbol de los últimos años. ¿Quién está hablando de historia? Si Grecia ha jugado dos partidos con la Juelen, si le ha metido seis goles en dos partidos. ¿A quién eliminaron primero de este torneo que se está jugando desde Centroamérica? ¡A Benito! ¡No, amiga! ¡A Benito! Eliminaron a Benito, Manuel. El equipo se llama... El equipo de Benito. Benito, Benito, Benito Deportivo de la Juelen. Benito Deportivo de la Juelen. Era el equipo de Benito, era el equipo de Benito. Es que yo creo que ese no puede poner a Grecia y no puede poner a la Liga en una balanza porque, por ejemplo, si la Liga va a jugar el día de hoy al Carlos Zapriza, ¿dónde le van a meter seis? ¡Jamás! ¡Jamás le van a meter seis! Gracias, Diego. No van a meterle seis jamás, es imposible. Muy bien, Diego, muy bien. Grecia fue a jugarle de tú a tú, a Zapriza le metieron seis, incluso el partido terminó el otro día por una bomba que no existió. No, la Liga se iba a hoy, puede ser que pierda uno o dos goles. O puede ganar incluso su clásico. Y puede ganar, es un clásico. Pero jamás va a perder seis a uno por enamorado, no puede ponerle una misma balanza. ¿Y de qué le sirve la autopsia al muerto? ¿Cuál autopsia? Por eso. Explíquese, explíquese. ¿A quién le importa de qué murió el muerto? Si la Liga no clasifica, o la Liga clasifica de tercero o de cuarto, y Grecia clasifica de tercero o de cuarto, ¿a quién le puede importar que le haya metido seis al Zapriza en el estadio Zapriza? Si estuvieron en una misma balanza, yo creo que no están en una misma balanza. Claro que no están, jamás. Dígame cuántos puntos tiene Grecia. Es un 18. Si estuvieron en una misma balanza, si estuvieron en una misma balanza, ayer Grecia le empata, mínimo, a la Liga. Ayer le empata, mínimo. Ya ha ganado los dos partidos, se los ha ganado fácil. ¿Usted sabe qué dijo Paté el día de ayer? Paté dijo el día de ayer, he venido a este estadio, siempre que vengo, siempre me silba, pierde o gane. Voy a regresar a este estadio o voy a regresar ganando. Lo que pasa es que los enfrentamientos particulares no miden. Eso es. Por ejemplo, a ver, usted pone por ejemplo... Véngase, véngase, que ya le tengo. Sí, 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 que ayer Grecia, si estuviera en la misma balanza que la Liga, le empata, mínimo. Le empata, ok. ¿Quién está mejor, Zapriza o la Liga? Zapriza. Zapriza. ¿Y el último clásico, quién lo ganó? A la Liga. Lo ganó a la Liga. El duelo particular no te marca. No venda eso. Pero es que Grecia por utilizar esa mentalidad. No, 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 es eso, es que un clásico es distinto. Un clásico tiene una connotación totalmente distinta. No se puede comparar. Hay que pensar igual que él nada más. No, señor Manuel. Ah, entonces los clásicos, entonces, no. Ah, Manuel, por favor, por favor. Es que no. Vamos a redes, vamos a redes. Gualupe le ganó a Santos en Santos. Porque la gente también está comentando en la casa. Por aquí tengo a Juan Diego Chacón Miranda. dice, la liga está a nivel de Santos y de Peceta, es un equipo normal no está para ser campeón y saludos desde Alajuela, Giancarlo Castillo dice por aquí Eric Chinchilla, perdón, Zapriza está a siete puntos de la media tabla el único que hace la diferencia es Heredia dice por aquí, Juan Carlos dice la liga no lo ganó, lo ganó el árbitro, dice por aquí también, Juan Carlos el clásico y tenemos Alberto Navarrete que dice, le anulan un gol a Zapriza, dice por acá que está, me imagino que ahorita jugando hay gente que ve el partido por tel, le pone mut y nos escucha a nosotros sí, 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 está bien bueno, bueno, está bien, señores y señores ya ustedes saben, hagan fiesta, Grecia el Santos y la liga eliminada, segunda según Manuel Solano, no, quien dice que la liga eliminada y como dicen los españoles, que viva la Pepa quien dice que la liga eliminada, ahí está diciendo que la liga eliminada, lo que estamos poniendo a la liga la liga la estoy poniendo en su verdadera dimensión, una dimensión que a usted no le alcanza a ver, es tercero solitario es tercero solitario, la liga es tercero solitario y ya terminó Manuel, pero estamos hablando a hoy el programa se llama fútbol al día no fútbol a futuro estamos hablando estamos hablando del nivel perdone que lo ubique, estamos hablando del nivel del nivel en que está Grecia, esa es la respuesta para mí Grecia está al mismo nivel vuelvo a repetir, de la liga de Pérez Celedón Manuel desacreditó hace poco, desacreditaba Grecia lo desacreditaba y ahora se cambió Manuel, que hay que hacer para cambiarse tan rápido no, no, no usted desacreditaba Grecia hace poco usted puso al Santos como la tercera columna del fútbol de Costa Rica y al Santos no partió una de un gozado usted vio el programa que hizo el señor que el señor me puso la mano en la boca porque yo dije, reconozco públicamente entonces aceptaste reconozco públicamente el error de haber menospreciado al equipo de Grecia hoy vuelvo a decir que Grecia y Santos son dos muy buenos equipos del fútbol de Costa Rica bueno, hablando del tema Manuel y que he dicho que lo tocas y era algo que está muy relacionado porque tenemos un cuarto puesto entre Pérez Celedón Grecia Limón y Santos pareciera ser pareciera ser a como marcha el fútbol de Costa Rica en fútbol al día a hoy pareciera ser de que el cuarto puesto va a estar disputado entre cuatro equipos cuatro equipos que son Grecia Pérez Santos y Limón de esos cuatro cual creen ustedes que tiene la mejor condición para al final llegar cerrar y clasificarse nada más una pequeña observación yo metería cinco equipos por dos puestos a Cartago lo meten no, cinco equipos por dos puestos no, pensé que había dicho Cartago cinco equipos por dos puestos quitaría la liga de terceros quito la liga de terceros lo meten en ese grupo y abro dos campos exactamente ok para mí para mí no no, para mí la liga va a ser tercero la liga va a clasificar yo creo ah, entonces ahí sí puedes prever ver el futuro dije creo que va a clasificar es una proyección ya el fútbol por aquí Sergio Chávez dice y Limón eso era lo que estaba haciendo yo y me dijiste esto es fútbol al día claro Manuel creo que de esos cuatro de esos cuatro que están ahí el que menos posibilidades tiene Limón ahorita sí, sí, sí es más es el que menos le dio chance el equipo que mejor está armado para clasificar es Santos pero Santos tiene la cabeza en otro lado creo que de eso se puede aprovechar de Santos para decir a ver lo que va a pasar Santos juega la final en octubre tiene que ir a Honduras jugar contra Olimpias puede venir recibirlo acá Santos tiene la cabeza en otro lado los jugadores están motivados con otra cosa eso favorece a Pérez a Limón y a Grecia a Limón siempre lo menosprecian y Limón hace cada cosa Horacio Esquivel es un gran cuando hemos menospreciado a Limón no, no, yo no estoy diciendo que ustedes estoy diciendo que en general a la hora de hacer los cálculos yo creo que Pérez de León es el equipo de esos que Pérez lo veo fuerte porque Pérez siempre es fuerte Pérez siempre pelea y Pérez siempre al final defiende su patio y creo que Pérez puede venir a la juela Zapriza, Heredia hacer presentaciones buenas y salir de ese estado donde se encuentra además no es el mismo Pérez que empezó el campeonato este que está empezando ahora se la cambio se la cambio se la cambio por como juega por lo que adereza al fútbol nacional no preferirían que sea la Grecia el paté la que clasifique no, yo no prefiero ningún equipo pero entra en el juego loco no seas amargado pero por qué amargado entra en el juego vamos a ver decime que no entonces no ok, listo es hora yo le voy a decir que prefiero yo Josué yo le voy a decir que prefiero yo porque usted la tiene contra Grecia no, mimi contra Paté contra Paté contra Paté no, no tengo nada con Paté excelente jugador Paté gran amigo no tiene nada que ver eso le voy a explicar porque Pérez Celedón si puede pelear porque Pérez Celedón si le va a pelear a los grandes es linda la alegría del fútbol que da Grecia es bonito es irónico es romántico es bohemio es sabroso pero a mí me gusta un campeonato disputado y lo que Grecia ha mostrado hasta el momento no muestra signos de pelear con los grandes yo te compro esa Grecia Pérez Celedón de tercero y la liga de cuarto como quiera ponerlo sí, sí yo sí lo pongo pómalo sí pero es que le damos mucha pelota a Grecia por el técnico pero estamos dejando de lado a Pérez estamos dando mucha pelota por el técnico también por lo prominente por lo que habla por lo que dice en la conferencia de prensa pero no le damos pelota a José Jacone que tiene un trabajo Grecia y la liga Grecia y la liga pelean el cuarto lugar no es el técnico Pérez Pérez de tercero yo le compraría a eso a usted que hablamos de Grecia solo por el técnico se la compraría si Grecia estuviera en último lugar y todo el mundo hablando de la Grecia además es lo prominente el técnico y el buen trabajo que lo tiene a dos, tres puntos de zona de clasificación tiene toda la razón ¿por qué crees que clasifique Grecia? José tiene toda la razón si ya el Pate es el príncipe heredero ya el Pate es nada más de que se termine el torneo y será el técnico el Zapriza si Zapriza es campeón no sin poses yo lo quiero ver no es que Zapriza no va a ser campeón el campeón va a ser la liga según vos yo quiero dos cosas yo quiero dos cosas yo quiero dos cosas la primera que Pate clasifique a zona de clasificación y la segunda irme para Panamá con desafíos travel muchachos del 9 al 12 de octubre 22 a ver 22, 62 34, 24 desafíos travel para irnos a Panamá a ver a la selección y su última escala antes de llegar a Rusia pausa y volvemos la mesa está caliente señores ya venimos TVGAS TVGAS con más crédito somos los especialistas en crédito para su motocicleta sin prima sin fiador y su entrega es inmediata a cualquier parte del país para más información envíenos un mensaje de Whatsapp a 6271-1340 estrene moto con más crédito Somos la cadena de tiendas de electrodomésticos más grande de Centroamérica le mejoramos cualquier precio del mercado llévate lo que querás en La Curazao para vivir mejor ¿Te gusta el sabor a la parrilla? Escoger los mejores ingredientes a tu gusto comer en un lugar agradable y que le atiendan rápido y muy bien donde puedes comer más a un precio justo entonces tenía Hamburger Factory nuestra fama no termina en la hamburguesa empieza con nuestras jugosas carnes a la parrilla disfrútalas en nuestros deliciosos combos acompañadas con refresco papas o ensalada y nuestro especial de costilla Hamburger Factory simplemente no se compara a Panamá con la barra pura vida de desafíos nos vamos en el vuelo charter de los ticos apoyando la clasificación al mundial paquetes disponibles llámenos ya al 2262 3424 o nuestro facebook desafíos travel and tours espacios limitados y estos señores no me dejaron leer las redes sociales con esa peleadera que se tienen y todo el mundo está comentando Sergio Chávez dice Santos no le va a alcanzar está en dos torneos Alejandra Campos dice Pérez Celedón tiene muchos juegos de visita en esta segunda vuelta Grecia al contrario muchos en casa Sergio Chávez dice a Grecia le toca difícil porque esa cancha le cuesta a Grecia ha empatado dice por acá FG bro cualquier equipo puede llegar a la cuadrangular pero la la hora de la hora es el final vamos a ver cuál equipo puede responder a esto John Araya dice veo al Santos con la cabeza en la conca champion esta cuadrangular no va a estar yo digo que está entre Limón Grecia y la liga deportiva a la jolens esos son algunos comentarios de las redes sociales pero ya este tema es pasado así que le vamos a dar introducción a uno nuevo don Johnny claro mimi vamos a hablar sobre Herediano sobre el campeón nacional sobre el líder indiscutible del fútbol de Costa Rica el tirano del fútbol de Costa Rica como lo el dictador como lo catalogó Josué Quesada con 15 partidos invictos con 12 historias Herediano tendrá la capacidad Josué mimi diego manuel se sostendrá en la punta el equipo herediano que hipócrita te sentí que carro de miel pero es un pero suave o sea un diabético aquí no murió se te ha caído la bandera el herediano ahí junto pero suave un toque un diabético en coma insulina insulina por favor déjame contestarte di alguna mentira sabes que tu antisapricismo es tan rabioso que hasta le levantas el trasero al equipo herediano en esa forma espelugnante no dije ninguna mentira herediano va a mantener la punta va a mantener la punta pero cuando terminen las dos vueltas va a estar apenas a un punto o dos puntos de diferencia y ahora me van a decir pero si esto es fútbol al día esto es fútbol al día le voy a decir hoy en este momento si el zaprisa gana hoy que pareciera manuel que va a salir en la lotería que bárbaro una bola de cristal debe explicarle cuantos puntos lleva el zaprisa arriba el herediano arriba ahorita le lleva 5 cuando herediano vaya al estadio ricardo zaprisa a jugar el partido de vuelta y el herediano que se nota es un equipo viejo una cosa que no tiene el herediano son moraditas no no y exactamente no no y es un equipo viejo el herediano es un equipo viejo disculpen oiga yo digo oiga lo que estoy diciendo para que después Dios libre tuviera no me tergiverse no no yo te entiendo porque ese equipo viejo le acaba de meter 5 al zaprisa en una final ese equipo ese equipo ese equipo es viejo y un año no hace la diferencia ese equipo es viejo ese equipo es viejo zaprisa le va a ganar al herediano cuando 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 vayan a jugar al estadio ricardo zaprisa la diferencia va a ser un punto al final de las dos vueltas o dos puntos lo máximo bueno yo sé que yo soy nuevo pero voy a ponerme aquí deme la mano ya empezamos a ver aquí sigue la miel sigue la miel continúa la miel sé que soy nuevo aquí Diego también que iba Diego vení sentarte acá vení sentarte acá vení sentarte acá con él con papi Manuel querés venir a sentarte con papi Manuel no 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 Manuel tiene un argumento bueno solo que se lo agrego zaprisa termina líder zaprisa termina líder ve más atrevido usted que yo ¿cuántos años tenés? 22 para servirle 22 es un nene es un nene es un nene pero estoy aquí en esa mesa con ustedes 22 años pero qué visión de muchacho qué futuro papi Manuel papi Manuel papi Manuel no es un nene aquí se dividió la cosa aquí ya se dividió la cosa jamás 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 a dónde juega liga deportiva la Juelense la que estás metiendo la que estás metiendo de clasificado y peleándole el título a los dos equipos otra vez se lleva otra paliza a la liga en el Rosabal Cordero ahora con el flamante Wilmer López con el equipo no sabemos podría haber un empate en ese partido no lo saben pero a usted se le olvida también que a la Juelense va el zaprisa y se va a jugar un clásico y un clásico no se sabe qué va a pasar va a pasar un coche para esa prisa cuando va a la liga el mismo coche que usted con sepano lubricaron en el mismo coche que se llevaron tres lo que pasa Manuel es que usted es demasiado irresponsable Manuel porque irresponsable el único temor que podría tener Herediano es este maldito fútbol de Costa Rica que es irregular y que ha tenido un montón de equipos que terminan líderes y terminan viendo desde abajo como el segundo el tercer o el cuarto lugar levanta el título al final de la temporada el Herediano así lo hizo Heredia así lo hizo Zapriza el Herediano es un equipo viejo ojo la base de Herediano es un equipo viejo este torneo que pasó Herediano cerró la primera vuelta invicto Herediano ha cerrado diez torneos la primera vuelta invicto les pregunto ¿saben cuántos torneos fue campeón Herediano de esos diez? si solo cuatro cuatro nada más si pero igualmente es un torneo por eso irregular Josué por eso yo he manifestado es el único temor por eso yo he manifestado aquí en esta mesa que Herediano va a terminar líder pero la cuadrangular que al final es el que va a escoger el campeón ahí si entra un equipo grande como Alajuelense que no es el mismo Alajuelense de Benito va Herediano va a tener más pelea Zapriza va a tener más oportunidad de momento en el fútbol de Costa Rica hoy hoy el equipo más regular es Herediano Zapriza poquito y Alajuelense cada día gana más Joni te hago una pregunta claro las que quieras no no una una únicamente el acuadrangular si el marco de la cuadrangular la liga deportiva de la acuadrangular Zapriza Herediano y Grecia quien llega más fresco a esa cuadrangular no sé a qué se refiere estar con fresco cómo va a saber uno Manuel cómo no vas a saber después llega Zapriza con un montón de lesionados o el mismo claro o Herediano sí o Herediano puede ser por el equipo que tiene 5 o 6 fechas antes de terminar el campeonato pasado las dos vueltas Fabio inventó el coche del deportivo Zapriza lo recuerdo porque eso era lo que indicaba vinieron las lesiones en Zapriza vinieron el desgaste yo hablé de fútbol irregular y dije es un clásico y lo terminó ganando a la Juelense 3 entonces cómo garantizan ustedes que lo que acaba de decir mi hijo Diego no tenga toda la razón de que ayer ya no se pueda caer por lo menos acepte la paternidad se pueda caer así como como ustedes dicen que nosotros tenemos una bolita de cristal así como dicen que podemos decir que Zapriza no sé como ustedes dicen que nadie le va a ganar por la irregularidad de nuestro fútbol lo que pasa es lo que pasa es que Diego le voy a decir algo lo de nosotros es basado en un proyecto presente o sea lo de nosotros es basado en Herediano que está jugando bien lo de ustedes está sobre el aire sobre el lujo de ver si Herediano en algún momento se cae y otro equipo levanta y le gana lo de nosotros es con base en lo que está pasando pero Zapriza en casa es fuerte le puede hacer un partido de Herediano para ganarle le revierte 3 puntos le ganan 2 más Herediano pierde un partido más Zapriza gana otro y le ganan 1 punto que fácil te la cambio y Zapriza de visita el líder no puede perder un par de partidos y perder otra vez la distancia que le recortó Herediano ya Zapriza con base en la historia ya oiga no comenzó eso no es ir de visita jugar el Morero Soto contra Carmelita es visita entonces el Morero Soto es el mejor neutral los equipos grandes aquí y en cualquier parte del mundo tienen un comportamiento muy parecido el Real Madrid uno puede prever por la historia que el Real Madrid ya los partidos que perdió que no ganó ya ahora no ya es un equipo que se enracha y va y se va a acomodar en los primeros lugares Zapriza los partidos que perdió don Carlos Watson y la irregularidad que tuvo el Zapriza ya las perdió el Herediano no le ha llegado la hora de perder y eso es un comportamiento esladístico histórico de los equipos estoy de acuerdo con usted en eso estoy de acuerdo entonces se van a cortar las distancias en esta vuelta el que tiene mejor calendario es el Zapriza porque Zapriza va a tener la posibilidad de jugar en el Ricardo Zapriza y más y contra equipos en teoría fuertes ok que son Herediano y la Liga Deportiva de la Juelencia yo el clásico lo saco recibe a Limón recibe a Santos eso lo gana yo el clásico lo saco el clásico es partido aparte yo lo saco siempre pero ese partido Herediano-Sapriza en el Ricardo Zapriza es un partido complicado no solo para Herediano es un partido también complicado para Zapriza recibe a Pérez pero Pérez es un equipo muchachos lo que pasa es que ustedes creen que es el cuarto de los lamentos de Herediano ese estadio no viene a ganar 2-0 y celebrar el título 26 en ese estadio Zapriza no tenía equipo Zapriza no tenía equipo estaba lesionado fue Herediano a hacer un paseo ese paseo en coche que tanto hablan la distancia ahora es diferente Zapriza tiene un mejor equipo Herediano también pero ya pueden jugar de tú a tú no con lesionados como Zapriza yo digo que va a mantener la punta no sé si caminando no sé si sobrado no sé si apretado pero creo que es un equipo muy sólido muy macizo para perder ¿quién termina líder? 5 puntos es mucho no puedo decir quién termina líder pero por más que Herediano sea muy fuerte en el equipo su pesadilla es Zapriza y cuando le toque entrar en esa cueva por más bueno que sea el equipo si le acaba de pasear le acaba de ganar 2 partidos la pesadilla Zapriza en una final en el estadio Ricardo Zapriza Herediano siente la presión pero Mimi ¿cuál presión si le acaba de ganar en el Zapriza la final? no tenía equipo no tenía equipo pero la ganó y cuando usted le hace daño a alguien una vez lo sigue vacunando le pierde el miedo le pierde el respeto comienza a tocarle la carita comienza a bailarle entonces siguiendo tu línea entonces Herediano le va a volver a ganar fácilmente a la Liga Deportiva de la Juelencia algún día se puede romper el hechizo cuando te conviene romper ese hechizo ¿qué dicen las redes? bueno las redes opinan por supuesto por aquí dice don Alberto brocha y media por aquí ¿verdad? padre y yo que está tenible Gustavo Sánchez dice grande mi equipo Herediano Juan Diego dice sí claro es un equipo maduro tiene una ventaja que Zapriza no tiene la banca se da de lujo de hacer tres cambios por partido y no pasa nada es un equipo con maña el Herediano será campeón sin duda alguna por aquí dice Jorge Heredia está para más y por último Eric dice la Liga llega más fresco tiene un equipo más joven que los demás y llegan más desgastados aquí nos tiene el productor algo listo antes de irnos a corte hijo padre padre hijo la familia Solano Redondo sentada en el set de multimedia aquí en Sabana Sur lindos lo mejor que le heredé en la genética fue su inteligencia el polémico y el polémiquito con eso nos vamos a pausa eso es ya volvemos дело dene gas con más crédito somos los especialistas en crédito para su motocicleta Sin prima, sin fiador y su entrega es inmediata a cualquier parte del país. Para más información, envíenos un mensaje de WhatsApp a 6271-1340. Estrenemoto, con más crédito. Somos la cadena de tiendas de electrodomésticos más grande de Centroamérica. Le mejoramos cualquier precio del mercado. Llévate lo que quieras en La Curaçao para vivir mejor. 8 de la noche con 52 minutos. Noticia de última hora. Nos acaba de llegar aquí a las instalaciones de Multimedios, pero le vamos a dar el honor a Mimi de que la diga. Noticia de última hora, señoras y señores. Así es, amigos. Señor Johnny, el loco, le lamento informar que la distancia que tiene Zapriza con Heredia se disminuye porque hoy Zapriza gana 2 a 0. 5 puntos de distancia. Y la bola, y la bola. Era, era, a ver. Y así que Josué, la bola. Era, eran 8 puntos, eran 8 puntos antes de las 7 de la noche que Zapriza huelga en el Morera Soto contra Carmelita. Ahora son 5 puntos. El otro candidato al título, indiscutiblemente, el Deportivo Zapriza. Claro, hoy era un partido presupuestado que tenía que ganar. Hoy no podía tener otro resultado más que la victoria ante Carmelita. Ante Carmelita. Qué malo, qué malo que sos, Johnny. Qué malo. Qué malo. Pero ese es el equipo. ¿Por qué lo decís? ¿Qué hombre más Carmelita? Lo decís como Carmelita. ¿Dónde está Carmelita? Como un perrillo bajo hundo de la calle y ahí lo tiras Carmelita. Si usted puede presupuestar una victoria en este campeonato, es contra Carmelita cualquier equipo. De Johnny me gusta algo. Johnny no es de esos liguistas farsantes doble cara que juegan a dos bandas y que dicen que son de Carmelita para no decir que son de la liga. Porque como viven en Alajuela, pasan en el estadio de Alajuela, en programas donde se habla de Alajuela, y entonces para maquillarlo un poco dicen que son de Carmelita. Vos decís que sos liguista. Por supuesto. Sos grande, Johnny. Sí, no quiero Carmelita tampoco. No quieres Carmelita. No, para nada. Bueno, se haría paternidad entre Manuel y yo. Aquí tenemos una nueva paternidad. Somos amigos, hace rato amigos. Y amigos en todas las bandas. Hasta Napoli dice y todo. Napoleón. Sí, Napoleón y todo ahí. Yo nunca he visto una, nunca en mi vida he visto una alianza sapricista-liguista tan vulgar como la que tiene el futuro. Pero así descarada. Por un Napoleón. Descarada. No, es que me decís Napoleón porque así le dicen a Gallardo, ¿no? El técnico es río. Te digo Napoleón por irreverente. Te digo Napoleón por atrevido, por bueno. Bueno, vamos a nosotros. Dejemos esa luna de miel. Dejemos esa luna de miel. Dejemos esa luna de miel. Que se pongan aquí, que se pongan aquí un salcito de miel. Napoleón de uno a otro y el otro a otro y dice, papi. Solo le falta darse un beso. Fíjate. Tema internacional, tema internacional, tema internacional. ¿Qué pasa si el referéndum en Cataluña tiene efecto y el Barcelona queda fuera de la liga de España? Buen tema. ¿Se acaba la liga? ¿Se acaba la liga? ¿Por qué se va a acabar? Porque toda la va a ganar el Madrid. No, no, no. ¿Quién se va a morir? Siempre. No, no. La va a ganar el Madrid para la mejor liga. Pero lo que está mal es que ahora los catalanes quieren independizarse de España. Pero quieren decidir a dónde juegan. No sean vagabundos. Si son independientes, se largan de la liga. Punto. Y vayan a ver dónde. Porque si se van, si se acaba la liga y se acaba el Barcelona. Se acaba el fútbol en España. No se acaba la liga para nada. No se acaba la liga. Se va el español. Se va el Barcelona. Se va el Barcelona. Está bien, subimos dos más ahí, tres más. Ahí está el Madrid, ahí está el Atlético. Ahorita el segundo es el Sevilla. ¿Por qué no se vuelve al Madrid? Es el Sevilla ahorita. Y podría reforzarse con el Valencia. Y el clásico. Ahí está. Y el clásico. Se muere el clásico. No importa. Ahí está el derbi. A que le hace más daño, José, a que le hace más daño la independencia de Cataluña es al Barcelona. Ah, el fútbol español. Loco. ¿Cómo? El Madrid. Ok, saca esa prisa. O saca la liga, el campeonato nacional. Se va el carajo esto. No, no, no. Se va el carajo, Johnny. Se acaba el fútbol. En Argentina, mi amado y querido River. River Play fue a segunda división. Sí, pero un año. No es nuestro River Play. Bueno, se fue. Un año, José. Otra vez. Josué se fue. ¿Cómo fue el fútbol? ¿Cómo fue el fútbol? No murió el fútbol. Déjeme, 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 déjeme sacarlo de su ignorancia. Usted es muy catalán, Manuel. No, no, no. Sí, por eso déjeme sacarlo de su ignorancia. Aquí viene Bartomeo. Primero, 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 se van a morir de hambre si se va a Barcelona. Su hijo le acaba de tirar una. Si se va a Cataluña, se mueren de hambre, primero, porque el 25% del producto ingreso bruto de España lo produce Cataluña. Eso en primer lugar. Y se quedan robándose entre ustedes mismos, nada más, ya no tienen a quién robarle más. Yo dejo de ver la Liga España, honestamente. Se volverá una Liga aburridísima. Va a ser el Real Madrid, 58 puntos, el Atlético de Madrid, 48 y ahí todos. ¿Cuál es la diferencia con la actualidad? Si son la misma cosa, son tres equipos, nada más. Le tengo una mala noticia a Don Johnny González. Una mala noticia, decida. No va a haber separación. No, eso lo sé yo. Esa es una buena noticia para... Eso lo sé yo. No va a haber separación. Gracias a un excelentísimo presidente que hay en España. No va a haber separación. Rajoy, el que mandó ayer a reventarle la cabeza a todo el mundo con macana. No, 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 no. Johnny, así fue. Rajoy lo que hizo ayer fue... Rajoy, Rajoy, Rajoy. ...en cumplimiento del mandato como presidente de España, poner orden en su país. Ahora te mando un par de deos. Sí, un franquito. Ah, esto va a existir siempre, José. Ahora resulta que es un franquito, un franquito. Está bien. O sea, sos el fiel reflejo, el prototipo de lo que son los seguidores del Real Madrid. Ahora... Todos hijos de Franco. Sí, sí, sí. Todos hijos de la Gran Bretaña. Si te da miedo seguir jugando la Liga de España con el Barcelona... Claro que tiene miedo. ¿Sí entiendo? Claro que tiene miedo. Miedo de qué? Miedo con diez ligas de diferencia. ¿Cuál es diez ligas? Por suerte. Ahí está el gran miedo. El gran miedo. Cinco dólares en la Supercopa. Miedo, miedo. Ahí se acabó. Johnny. El Barcelona para nosotros no es nada. Johnny, ojo. Usted sabe de qué equipo soy yo en España, ¿verdad? Madrid. Se lo estoy diciendo contra... A usted lo que le gusta es condimentar el asunto. No, Johnny. Para que Manuel no se quede solo. No hay miedo. Johnny, Johnny, es que saca, saca... Barcelona ha venido en su historia apenas diez años grande. El resto ha sido del Madrid. Johnny, 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 para que termines... ...el ridículo para terminar, para que termine que hacer el ridículo, decir que Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista del mundo. Ah, no, ¿y quién es el jugador? Ahora, ya, yo ahora sí lo sigo. Y hágale un close-up, hágale un close-up al hombre. ¿Y a quién le van a dar el premio? Hágale un close-up. ¿Y a quién le van a dar el premio? Oficialmente, el mejor futbolista del mundo. Deja de ser mi papá Manuel Solano en este momento. Manuel, ¿a quién le van a dar el premio mejor jugador del mundo? Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Ahora sí se juntó la gana, el hambre con las ganas de comer Napoleón. ¿Y cómo se llama? Y el dictador está franquito. Franquito y Napoleón se juntaron. Todos los anticristos. Todos los anticristos se juntaron. Pero bueno, aquí tenemos a don Sergio Chávez que habla del tema anterior. Liga, cama de Heredia y Heredia, cama de Zapriza en finales. Jorge dice, Tony, es que Heredia no tiene a Vergara y por eso es que... No sé, por acá están opinando con temas un poco fuertes. Por aquí tiene Cristiano Solano. A ese zapricista nuevo que sufra solo justificar ese equipo, perdió el campeonato por las ausencias y esta vez perdió porque no hay árbitros. Son algunos de los comentarios por acá en redes sociales. Don Manuel, Don Johnny, Franquito, estimados, hijo, hijo, padre mío. Vivas a prisa que hoy ganamos, que tengan una linda noche. Hoy la máxima expresión de lo que son el anticristo. Volverá Manuel con fútbol a futuro. Buenas noches. Chao. Que viva Franco. Ha, 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 ha.